Coca-Cola, dale sabor a la vida, ahora con menos calorías y más sabor, presenta. Sean bienvenidos a este espacio. Hoy tenemos para ustedes la historia de Peter Pan, basada en la obra de James Berry, Laura Carrillo como narradora, Andrés Maciel como Peter Pan, Irune Campos como Wendy, Jesús Pastelín como Garfio, Alan Servín como Jorge, Sofía Rivera como Coral, Ana del Rivero como Perla, Berenice Rosano como Almeja, Jessica Castañeda como María, Luis López como El Pirata, Octavio Betancur como Miguel. Nuestra historia comienza en una casa ubicada en la Ciudad de México sobre la calle Londres con esquina Francia. Ahí vivía la familia Gutiérrez Cedillo. Esa noche el señor y la señora Gutiérrez se preparaban para salir a una fiesta. ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Date prisa o llegaremos tarde! María, si no encuentro mis mancuernillas, no vamos a la fiesta. Y si no vamos a la fiesta, ¿con qué cara me voy a presentar a la oficina? El señor Gutiérrez constantemente estaba malhumorado. Por otro lado estaban los niños Wendy, Miguel y su perra nana. A Wendy le encantaba contar cuentos, sobre todo los que estaban relacionados con Peter Pan. Y en ese momento, Peter Pan le cortó la mano al Capitán Garfio y se la dio de comer al cocodrilo. ¡Yo quiero ser como Peter Pan y cortarle la mano al Capitán Garfio! ¡Toma esto y esto! El señor Gutiérrez subió al cuarto de los niños y vio que Miguel tenía sus mancuernillas. Miguel, deja de pegarle al perro. ¿Mis mancuernillas? ¿Qué haces tú con ellas? Papito, es el tesoro y lo tengo que defender de Garfio. Wendy me dijo que... ¿Wendy? ¡Wendy! ¿Sí, papá? Quiero saber por qué le cuentas esas tonterías a tu hermano. No son tonterías. Peter Pan es la imagen de la juventud. La señora Gutiérrez subió para ver qué era lo que pasaba. ¡Jorge! ¿Por qué tanto escándalo? María, quiero informarte que hoy hablé con mi hermana y ella me ha sugerido que Wendy se vaya una temporada con ella. ¡Te irás con tu tía Juanita Tapachula! ¡Jorge! Papá, ¿tía Juanita? Tapachula. Ya es tiempo de que crezcas y dejes esas tonterías de cuentos. Jorge se tropieza con el perro y se cae. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pinche perro asqueroso! ¡Fuera! ¡Fuera! María, vámonos ya. Los papás de Wendy se van a la fiesta y en ese momento Peter Pan y Campanita salen de la obscuridad y entran a la recámara de los niños, que ya se habían dormido. Campanita, al parecer ya se durmieron. Hoy no habrá cuento. Todo por tu culpa. Te tardaste mucho en salir. ¡Vámonos ya! ¿Qué estás haciendo? Campanita se paró sobre un espejo y empezó a admirar su figura. Peter se molestó con ella y trató de atraparla para regresar a Nunca Jamás. ¡Ven acá, hija de tú! ¿Quién anda ahí? ¡Peter Pan! ¡Peter Pan! ¡Eres tú! Yo sabía que era real. Pero, Peter, ¿qué haces aquí? Vine a escuchar tus cuentos como todas las noches. En ese momento, el pequeño Miguel despertó y saltó de su cama al ver a Peter. ¡Órale! ¡Es Peter Pan! ¡Oh, Peter! Ya no podré contar más historias. En unos días, mire con la tía Juanita Tapachula. ¡No! ¡No lo permitiré! ¡Vámonos! ¡Al país de Nunca Jamás! ¡Sólo tomen mi mano y lo llevaré volando! Wendy tomó de la mano a Miguel y los tres salieron volando de la habitación hacia la estrella más brillante que era Nunca Jamás. Al llegar a ese lugar mágico, Wendy le pidió a Peter ir a la laguna de las sirenas. ¡Peter! ¡Sirenas de carne y hueso! ¿Quieres que te las presente? Wendy le dijo que sí. Las sirenas eran muy vanidosas y pasaban todo el día admirándose. Peter llegó volando y al verlo descender, las sirenas se emocionaron. Hola, Peter. Hace tiempo que no te veo. ¿Me extrañaste, corazón? ¡Ay, Peter! Hoy te veo más guapo que de costumbre. Muchachas, les traje a una amiguita. Wendy, ven aquí. Wendy se emocionó de conocerlas. Sin embargo, las sirenas se pusieron celosas de ella. ¿Quién es esa? ¿Quién chingado se cree para venir aquí? Ven, querida. Ven a nadar con nosotras. No, no puedo. No sé nadar. No, suélteme. Wendy, échate un busito. Las sirenas comenzaron a mojar a Wendy y a reírse de ella. En ese momento, Campanita intentó defenderlo. ¡Ja! ¡Ja! Oh, mire quién está aquí. Campanita, ¿cómo estás, querida? ¿Todavía sigues moviendo tus campanas por Peter? De repente, apareció un barco pirata. Era el Capitán Garfio, quien estaba buscando a Peter Pan. ¡Peter Pan! ¡Nos volveremos a ver, escuinkle del demonio! ¡Es Garfio! ¡Vámonos, muchachas! Ven por mí, asqueroso bacalao. Peter voló hacia donde estaba el Capitán Garfio, y los dos comenzaron una batalla de espada. ¿Dónde están tus piratas, Garfio? ¡A sus puestos, bola de huevones! A sus órdenes, Capitán Sparrow. Digo, Garfio. ¡Atrumpen a Peter Pan! ¡Peter Pan a la vista! ¡Mira esto, Wendy! ¡Oh, Peter, ten cuidado! Peter logró vencer la espada de Garfio, la cual cayó por la borda. En ese momento, Garfio desenfundó su pistola y comenzó a disparar. ¡Ah, ah, ah! ¿Qué tu mamá no te dijo que no juegues con armas? ¡Acabaré contigo, así sea lo último que haga! Los piratas comenzaron a disparar y darse unos a otros. ¡Cuidado! ¡Agua! Campanita subió para ayudar a Peter y le picó un ojo al Capitán. Y así Peter logró tirar al Capitán al mar. Y para sorpresa del Capitán, ahí estaba el cocodrilo esperándolo. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡No! ¡Sálvenme! ¡Sálvenme! ¡Te odio, Peter Pan! Al ver a su Capitán vencido, los piratas que quedaban abandonaron el barco que ahora era de Peter Pan. ¡Abandonen el barco! ¡Les damos primero! Wendy, nuestra aventura terminó. ¡Ay! ¿Está lista para regresar a su casa, madame? ¡Oh, Peter! ¡Siempre voy a creer en ti! Campanita, rocienos con tu polvo para que el barco se eleve y vuele hacia el Distrito Federal. Campanita, roció el barco, el cual se elevó y voló por los cielos. Así Wendy y Miguel volvieron a su casa y Wendy nunca dejó de creer en Peter Pan. Dirección, Laura Carrillo, Andrés Maciel y Alejandra Garceluna. Guión, Andrés Maciel. Efectos de sonido, Laura Carrillo y Alejandra Garceluna. Edición, Andrés Maciel y Laura Carrillo.